Kiko on the beat Aaaaaah I'm 40 dollars Diablo oíste Diablo y Joren cabrón los que mandan la metro Oíste o la gran puta Jaja Yo soy demasiado real cabrón A nadie me le viro Los muertos les dan asco Yo los ojos los miro La vieja segura por si algún día yo no viro Yo no fallo una barra cabrón Menos fallo un tiro Hoy demasiado real cabrón a nadie me le viro Los muertos les dan asco Yo los ojos los miro La vieja segura por si algún día yo no viro Yo no fallo una barra cabrón Menos fallo un tiro Me la tuve que enganchar porque vienen problemas Y hacen mas dinero Yo no los pico yo los mando entero Pregúntale a tu jefe quienes mandan En Puerto Rico entero Tengo un pana que los pica y el cabrón no es carnicero Los mismos desde cero Cabrón yo si soy fino Nunca voy a poner pero La guerra la termino Moviéndome en la calle como el ticket en el casino Estoy corriéndole a los guardias que me mame el bicho el chino Quieren que yo me resbalo y les patino Con el palestino Mera dime lo fino No somos artistas cabrón Somos asesinos El doble castillo La Juan Forita o el mis vecino La ruta esta bien larga pero mira el cocodrilo El Jockey en otras tierras coronando a paso fino Hay sangre en mi camisa yo le exprimo Con el palo el chivo Que me mame el bicho chino Sea la madre pollito Seguimos vendiendo el pollo frito Cabrón hasta williando te la aplico Vinimos phantom medio y van pa'l tío Entramos pa' tu canto borrecillo Le dimos el tirador amanecillo Entramos pa' tu canto y nos parece un barrio fino Baja mundi tiene que mamarme el bicho Cabrón te la dedico O a venderle rifle por la muerte de tu primo Si a nadie te conoce tienes el instagram vacío Yo tengo en el hombro un little demon Te lo van a dar a nombre mio Con los mismos desde cero Cabrón yo si soy fino Nunca voy a poner pero La guerra la termino Moviéndome en la calle como el tique en el casino Estoy corriendole a los guardias que me mame el bicho chino Yo soy demasiado real cabrón a nadie me le viro Los muertos les dan asco Yo a los ojos los miro La vieja segura por si algún día yo no viro Yo no fallo una barra cabrón menos fallo un tiro Demasiado real cabrón a nadie me le viro Los muertos te dan asco Yo a los ojos los miro La vieja segura por si algún día yo no viro No voy a fallar la barra cabrón menos fallo un tiro Y hue puto Yo no lloré Yo le lloré Ya voy a llorar